Cómo activar grabar pantalla en iPhone 7. Si quieres activar la opción de grabar pantalla en tu iPhone y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes activar esa opción. Lo primero que tienes que hacer para activar la opción de grabar pantalla es entrar dentro de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas hasta que encuentres la opción de centro de control. Entras dentro del centro de control y cuando estés dentro tienes que bajar hasta el apartado de más controles y aquí tienes que buscar la opción grabación de pantalla. Como puedes ver está aquí, simplemente le vamos a dar al círculo verde que aparece en la parte izquierda y ahora ya lo tenemos que tener en controles incluidos. Entonces si salimos de aquí y abrimos el centro de control, como puedes ver aquí en la parte inferior ya tenemos activada la opción de grabar pantalla. Simplemente si le damos empezaría a grabar. Y así sería. Hasta la próxima.